2 novenos de 81. Primero baja el número 2. Noveno significa sobre 9. D es multiplicación y ahora 81. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el número que está debajo. En este caso, 81 se puede dividir entre 9 de forma exacta y sale 9. Así que sería 2 por 9 que salió esa división. Recuerda, 81 entre 9 es 9. 2 por 9 es 18 y fin.